Bueno, estamos en San Martín, en la sede de la Alianza Argentina de Taekwondo, que tiene como federación a la Taekwondo Internacional, dirigida por el gran maestro Dave Oliver. Bueno, en esta nota queremos hacer hincapié, no solamente lo que hablamos siempre, todas nuestras actividades anuales, sino también contar un poquito la historia de nuestra comisión directiva y de estos dirigentes jóvenes que hoy estamos al frente de esta organización, que si bien está avalada desde el 2010 por el gran maestro Oliver, tiene un pasado muy grande, comenzó con Taekwondo San Martín en los años 80. Quiero hacer referencia a eso porque hoy estamos en otro plano, somos dirigentes y bueno, estamos tratando de llevar adelante a esta escuela tan prestigiosa a nivel nacional e internacional. Hoy están conmigo dos de los miembros de la comisión directiva, pero los voy a dejar que se presenten ellos mismos. Hola, mi nombre es Laura Vici, soy cuarto dam de Taekwondo, pertenezco a la comisión directiva ahora y empecé en el año 94 compitiendo en el tercer mundial de la TI. Salí campeona del mundo en formas con música, fue el primer año que se compitió en esa modalidad, así que soy la primer campeona del mundo de formas con música de la TI. Bueno, creo que no hace falta más, ¿sí? La presentación, Laura Vici cumple un rol fundamental dentro de nuestra escuela, ya que su experiencia internacional, no solamente en un mundial de la Taekwondo Internacional, sino en varios, ¿sí? En la década de los 90, puede dar toda la información y toda su experiencia a las nuevas camadas de competidoras que ya han viajado y que también han traído importantes logros a la Alianza Argentina-Taekwondo. Bueno, continuamos con parte de la dirigencia, ¿sí? Y vamos a dejar que se presenten solos. Bueno, mi nombre es Alejandro Criseli, maestro séptimo dam, pertenezco a la comisión directiva de la Alianza Argentina-Taekwondo. Bueno, mis logros antes de nosotros formar la Alianza Argentina-Taekwondo fueron en el año 2000, saliendo campeón mundial en formas con música también. En el 98, tercer puesto en formas con música. Y luego, una vez que ya formamos la Alianza, en el 2014 pudimos viajar al Campeonato Europeo de Davos, en donde pude llevar alumnos, obtuvieron campeones europeos, saliendo primeros en combate y en formas. Así que nuestra escuela tiene muy buen reconocimiento a nivel nacional e internacional y gracias a todo el logro que vamos obteniendo día a día, tenemos un muy buen prestigio en la escuela. Bueno, creo que se da un caso bastante particular, ¿sí? En nosotros tres y en los otros miembros que hoy no están presentes de la comisión directiva de nuestra escuela, ya que al ocupar este rol dirigencial, en el caso del vicepresidente, el maestro Alejandro Criseles VII Dan, y la vocal primera, Laura Vici IV Dan, ambos son campeones mundiales, ambos todavía están vigentes, compiten, enseñan. Y esto creo que no se da comúnmente en todas las asociaciones y mucho menos en las federaciones, donde por una cuestión de tiempo se llega a esta etapa o a este nivel en otro momento de la vida de cada uno. Pero esto lo hemos llevado de una manera, diría, excelente, ya que tenemos una continuidad en los campeonatos mundiales, nuestro calendario deportivo o marcial, siempre lo cumplimos a rajatabla, y justamente eso es lo que hace que seamos distintos, ¿sí? Y estemos tan bien catalogados por el gran maestro Dave Oliver, el presidente de la Taekwondo Internacional, Noveno Dan. Bueno, como adelanto y como, si se quiere, una nota de color, el gran maestro Oliver, personalmente, en el Mundial 2018, realizado en Birmingham, me ha encomendado la tarea de difundir el Taekwondo Internacional, no solamente en Argentina, sino también en toda América. Y, bueno, en este proceso, sí, vendrán muchísimas actividades nuevas que les avisaremos por este medio. Gracias. Gracias.